¿Existen normas de conducta en las escrituras hindúes? Lo primero que he de decirle es que el hinduismo no es una religión estricta, rígida. Es una filosofía de la vida, una forma de vivir. Todas las personas son libres para comportarse de acuerdo con sus pensamientos, con su conciencia. Y está bien con tal de que no moleste a nadie. Es un comportamiento correcto, nadie tiene por qué decir nada. ¿Quiere decir que todos los humanos somos hindúes que seguimos nuestros propios caminos? Yo creo que en el nivel más alto no hay nadie que esté fuera del hinduismo. Todos somos hindúes.